Hola que tal amigos, sean bienvenidos, a un nuevo video de Voidmenes. Amigos en este video, la meta de likes, será solo de 15 mil likes. Recuerden que al alcanzar la meta de likes, subiremos la siguiente parte de Voidmenes. Así que sin más que decir, comencemos. Eres un adolescente. En estos días tus familiares, te han comentado que un carnaval, se aproxima a tu ciudad. Y que al parecer este año, el carnaval será el mejor en mucho tiempo. Sin embargo, a ti en lo personal no te gustan esta clase de lugares, debido a la gran cantidad de personas que acuden a estos eventos. Vamos. Te la vas a pasar muy bien, además de que toda la familia estará ahí. No lo sé. Es que me da ansiedad. ¿Qué tal que sucede algo? Absurdo. Es simplemente un carnaval hijo. Créeme que estarás más aburrido aquí en la casa, que si asistes al carnaval. Llega el día del evento. Y una vez que toda tu familia se encuentra en la puerta a punto de salir, tu mamá te pregunta por última vez. Hijo vas a venir. Piensas las cosas por un segundo. Y finalmente decides que siempre si asistirás al carnaval. Espera mamás y iré con ustedes. Llegan al carnaval. Y al llegar a este. Notas que en efecto. Este está bastante lleno de personas. Que incluso el caminar entre la multitud es algo complicado. Pasan las horas. Y te has divertido bastante. Asimismo has probado nuevas cosas. Y conocido muchas personas. Mamá. Gracias por animarme a venir. Pensé que este carnaval estaría más aburrido. Te lo dije hijo. Este carnaval es lo marxí. 13 de febrero 2018. Oruro, Bolivia. Incidente. Los atentados de Oruro. Eres un hombre. A lo largo de estos años. Has logrado crear una familia junto a tu pareja. La cual es bastante feliz. Sin embargo. Con el paso de los meses. Has comenzado a notar que tu pareja. Se comporta algo extraño. Puesto que pareciera estar cada vez más alejada de ti. No entiendo qué es lo que ocurre. Si somos una bonita pareja. Y tenemos unos maravillosos hijos. ¿Qué ha sucedido? Pasa el tiempo. Y tal como lo pensabas. Tu pareja te ha pedido el divorcio. Puesto que la relación se ha deteriorado. Sin embargo. Una idea ha llegado a tu cabeza. Con la cual crees que podrás solucionar esta situación. Sales de tu casa. Y te diriges al supermercado. Al salir de este. Has notado que tu pareja también ha venido al mismo. De acuerdo. Ha llegado la hora de solucionar esto. 5 de abril 2021. Santa Cruz, Bolivia. Incidente. Por su pareja. Debido a que éste se negó a aceptar el divorcio. Llega un día más de trabajo. Hoy como otros días. Has tenido bastante trabajo por la tarde. Puesto que el día de ayer. Tuviste una pequeña discusión con uno de tus amigos. Y debido a eso. El día de hoy tuviste que quedarte tiempo extra. Para encargarte del trabajo. Vaya. Parece que ya todo está listo. Creo que no olvide nada. Una vez que te cercioras que no has olvidado nada. Procedes a salir de tu casa. Y te diriges a una ubicación para finalizar el trabajo. Pasan las horas. Y al estar cerca de llegar a tu destino. Has notado que más adelante. Se encuentran unas personas. No puede ser. Lo que me faltaba. Repentinamente. Dos policías se aproximan. Y te comentan que se encuentran realizando un retén de rutina. Con la intención de detectar a personas en posesión de sustancias nocivas. Joven. Vamos a tener que revisar su mochila. ¿Tiene algún inconveniente con eso? Les puedo asegurar que no van a encontrar alguna sustancia nociva. Tan solo cargo con mis materiales de mi trabajo. Dentro de mi mochila oficial. El oficial procede a tomar la mochila. Y comienza a ejecutar la inspección. Veamos veamos. Nada por aquí. Nada por allá. Al parecer solamente hay una bolsa en el interior. Aguarda un momento. Estos no son materiales de trabajo. 30 de abril 2011. Bolivia. Incidente. Jóvenes descubierto mientras... ...en su mochila al ser revisado en una inspección de rutina. Eres una mujer. El día de hoy. Has decidido salir con tu familia a dar un paseo, al centro comercial más cercano. Pasan las horas. Y después de haber estado recorriendo las tiendas, tu hijo te comenta. Que ya tiene un poco de hambre, y que le gustaría comer algo. Claro. Elige el restaurante. Quiero ir a ese de allá. De acuerdo vamos. Entran al restaurante. Y proceden a ordenar. Aquí está su comida. Muchas gracias. Sí que está delicioso. Aguarda un momento. ¿Qué es esto en mi hamburguesa? 12 de septiembre 2021. Santa Cruz, Bolivia. Incidente. De... ...entrado dentro de una hamburguesa, mientras será consumida por una familia. Llega la temporada de exámenes a tu escuela. Tú como otros estudiantes. Sabes que tienes que estudiar. Llegas a tu casa. Y procedes a estudiar. Pasan las horas. Y no logras entender ninguno de los temas. No puede ser. Sin embargo. Recuerdas haber visto un comercial. De unas píldoras. Que te permitirían no dormir. Y entender con mayor facilidad los temas. A pesar de ser algo noche. Sales de tu casa. Y te acercas a la farmacia más cercana. Compras las pastillas. De regreso en tu casa. Notas que ya es algo tarde. Y no has estudiado ni siquiera un poco. Así que decides tomar una pastilla del frasco. Pasan los minutos. Y al parecer esa pastilla. Si te ayudó bastante. Volteas a ver el reloj. Y notas. Que ya solo te quedan unas cuantas horas para acabar el temario. Me pregunto que pasaría si. Vaya. Es así que fue una noche muy intensa. No puede ser. Se me hizo tarde. Sales de tu casa. Llegas a tu universidad. Y te diriges a tu salón. Sin embargo notas que muchos de tus compañeros. Se encuentran en una protesta en los pasillos de tu escuela. No puede ser. Tengo que llegar a mi salón. Comienzas a pasar entre tus compañeros. Sin embargo. En una parte tus compañeros son demasiados. Y quedas atascado. Así que decides recargarte en el barandal. Para permitir que estos puedan pasar. Aguarda un momento. 2 de marzo 2021. Bolivia. Incidente. La Universidad Pública de El Alto. De acuerdo amigos. Este ha sido el video de hoy. Espero que el video les haya gustado. Recuerden que al alcanzar la meta de likes. Subiremos la siguiente parte de Voidmenes. Así que sin más que decir. Nos vemos en un siguiente video. Chao.